Música 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 Corazón, todos los días nos hemos terminado en el fin de semana como pasaría. Corazón, todo el mundo que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que ha dado el mundo para reivindicarse a todos. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. Corazón, el sol que vivo hoy en día ya no sé reír. y ah ah e y y ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!